Madre, ya estoy libre de mis pecados. Aún no, hija. El sacrificio de la carne será tu salvación. Por eso te necesito callada. Abre la boca. 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 por aquí. No, no la he visto nunca. Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué la anda buscando? Sucede que tiene tres tías desaparecidas y la última vez que la vieron, la vieron con una mujer de baja estatura, blanca y su rostro es muy parecido a la descripción que nos dieron. Dios mío, qué pecado. Dios la guarde, pero no, no la conozco. Disculpe al madre, ¿qué le pasó en esa mano? A esto, debió haber sido mi gato que me rasguñó sin darme cuenta. Como le dije, tiene hambre, voy a alimentarlo. Otra pregunta madre, ¿vive usted solo aquí? Sí. ¿Y ese ruido? Ha de ser mi perro, como le dije, tiene mucha hambre. Pero primero me dijo que gato, ahora que perro. Ay, es que con tantas cosas que están pasando, me puso muy nerviosa con eso. Me estoy hasta confundiendo, pero sí, es mi gato. Como le dije, tiene hambre y debo de ir a alimentarlo. Que la paz del señor esté con usted. Otra cosa, madre. Ni otra cosa ni nada, se me está pasando la hora de rezar. Estaremos atentos. Que la Virgen lo acompañe. Esta madre está como rara. Para mí que oculta algo. Tranquila, niña. Tranquila, mi hija. Dime, ¿qué puedo hacer? Madre, esto no está bien. Suélteme, por favor, suélteme. Me quiero ir a mi casa. Tranquila, niña. Si tus pecados te tienen perturbada la muerte. No, madre, suélteme. Me quiero ir a mi casa, por favor. Ahora mismo te vas a ir a tu casa. Suélteme, suélteme primero. Madre, ¿qué haces? Madre, ma... ¡Mas, suélteme! No. Tranquila. No. Tranquila. Tranquila, que tu nueva casa será el cielo. Madre. Madre. Madre, la policía. Ábrame la puerta. ¿Y ahora qué? Disculpe, es que escuché unos gritos. ¿Qué fue eso? Ha de ser la televisión que la tenía muy alta. ¿Y por qué no se escucha nada en este momento? Pues porque la apagué para venir a atenderla. No se molestará si paso a echar un vistazo. Es que justo ahora, ¿qué pasa? Por favor, estoy rezando. Y... Siendo usted de la iglesia, no me negaría un vaso de agua, ¿verdad? Bueno, uno y se va. Ok. Pase. Madre, ¿y qué hace en su tiempo libre? Pues rezar, hijo, ¿qué más? Otra cosa, madre. Desde que entré he estado observando y no he visto ninguna Biblia por aquí. Y tampoco me parece haberla visto por la iglesia. ¿Está usted dudando de mí? ¿De una sierva tan devota de Dios como yo? Dudando no, madre. Disculpe, madre. ¿Y esto? ¿No sabía que una señora tan devota como usted usaba ropa interior tan explícita? Páseme. Ha de hacer de algunas de las chicas que vienen a rezar los sábados aquí. Tome su agua. Y si no tiene más preguntas, por favor, retírese. Que se me está haciendo tarde para rezar. No, madre. Aprovechando la ocasión, voy a echar un vistazo. ¿Y no necesita usted una orden para eso? Vista la circunstancia, creo que no. Sí, aquí es el agente Mejía. Sí, señor. Enseguida me reporto. Bueno, madre. Creo que hoy es su día de suerte. Date con Dios. Disculpe, señor. Sí, dígame. ¿No ha visto a esta chica por aquí por la zona? ¿Esa chica? Pues... La verdad es que sí, oficial. Sí la vi. Esa es la prima de la monja que vive ahí. O eso me dijo ella, que era su prima. Que le daban unos ataques y por eso se desmayaba. La verdad me pareció raro, pero le creí. Es una monja. Está bien, gracias. Estuviste a punto de salvarte de esta. Pero ya nadie va a venir a rescatarte. Al fin podremos estar solitas tú y yo. ¡Quieta! ¡No se muevan! ¡Más arriba! ¿Se encuentra bien, señorita? Sí. Estoy bien. Tranquila, señorita. Ya viene el refuerzo. Tiene una ambulancia en camino. Y usted, señorita, se va a podrir en la cárcel. Debería darle vergüenza usar un nombre tan sagrado como el de la iglesia para cometer su fechoría. Pero ¿sabe qué? El castigo que le podríamos dar nosotros será pequeño con el que le dará la justicia divina. Así que caminen. ¡Vamos! ¡Qué fenomenal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! Gracias por ver el video.